Hay muchas escuelas que ya trabajan por la preservación del medio ambiente. En todos sus niveles, con las diferentes propuestas que tiene el municipio, a través de los PIPEN, que son los programas y proyectos educativos municipales, nosotros lo que trabajamos puntualmente son todos los temas ambientales. Estamos relanzando los programas, pero ya se vienen trabajando y abordando esta temática hace mucho tiempo en las instituciones educativas del Distrito de Varela. Estas actividades que tienen que ver con esto, con la articulación, con el trabajo en conjunto. Nos ayuda a complementar nuestros proyectos institucionales, nos brindan herramientas, hay muchas propuestas para ir a las escuelas, que los chicos puedan acceder a la información lista desde otro profesional. Me parece que es concientizar a los vecinos de Florencia Varela desde muy pequeños. Los chicos son como esposca, absorben y esto lo transmiten a sus familias. Próximamente vamos a tener instituciones que estén con el cuidado de energías renovables. Esas energías que nos da la naturaleza, pero qué bueno que los alumnos se preparen y pueda esto también capacitarse para tener una salida laboral.